Música Empezamos por la colección más sport, que tiene aspeci. Y esta es una de las piezas claves, el colorido, el tipo de tejido. Esto también es una pieza muy importante en la colección de aspeci. Los abrigos que tienen por dentro nylon, que es como abrigo y gabardina, son muy calentitos. Te lo enseño bien. Pero este sí es algo que trabaja muchísimo aspeci. También el abrigo con nylon dentro. La lana cota también es muy importante en esta colección. Pues en esta zona está colocada la parte más elegante. Es casi todo negro, blanco, con un poquito de marrón. Esta también es una prenda que gusta mucho. Bueno, también en lo más elegante también se trabaja el color. Aquí en esta otra zona de la tienda tenemos una de las colecciones más importantes, que es el nylon plumíferos. También esta lana que veíamos allí en la otra parte, más sport de la tienda. Muchísimos modelos de chaquetas. Esta es una chaqueta muy bonita. Sobre todo los plumíferos lo que tienen es que son muy ligeros y abrigan muchísimo. No pesan, no abultan.